Continúa pago de becas de excelencia a más de 10.000 estudiantes. Anuncia gobernador de Guerrero inicio de obra del nuevo rastro municipal de Acapulco. Supervisa Beatriz Mojica electrificación en comunidades de la montaña. Se seguirán impulsando servicios eficientes de salud para los más desprotegidos. Preside Secretaría de Desarrollo Social, inauguración de la Semana Cultural de Tierra Caliente. Anuncia gobierno de Guerrero la implementación del nuevo sistema de seguridad denominado Fuerza Estatal. Premiase de Sol Estatal a ganadores del concurso de fotografía Explora Guerrero 2013. Guerrerenses es un espacio para dar a conocer las obras y acciones de desarrollo social en el Estado de Guerrero. Para garantizar la estancia en las aulas a estudiantes de escasos recursos económicos, el gobernador del Estado, Ángel Aguirre Rivero, ha dispuesto que se continúe pagando becas de excelencia del periodo escolar 2013 a más de 10.500 estudiantes de los niveles de educación primaria, secundaria, nivel medio superior y superior, afirmó la secretaria de Desarrollo Social, Beatriz Mojica Morga. El gobernador Ángel Aguirre Rivero decidió que les dé un cariñoso saludo y su reconocimiento. Ustedes son los mejores niños y jóvenes de nuestro Estado. Ustedes son esos que ponen todos los días en alto a todos, en trabajo, y ponen orgullosos a sus papás de tener hijos e hijas inteligentes por ustedes. Y a pesar de todas las cuestiones que pueden tener en los municipios, ustedes todos son los mejores que ponen el ejemplo, porque tienen excelentes calificaciones. Y por ello el gobierno del Estado les reconoce este esfuerzo con las becas excelentes. Durante la entrega del pago de becas a estudiantes de escasos recursos en el municipio de Iguala, donde asistieron regidores, síndicos y el presidente municipal, José Luis Abarca, Mojica Morga, explicó que las becas ya se están pagando en las regiones de Acapulco, Montaña, se continúa en la zona norte y Costa Chica. En los próximos días se van a pagar el total de las regiones del Estado para cubrir al 100%. El gobernador Ángel Aguirre anunció que en los próximos meses su gobierno y el municipio de Acapulco iniciarán con la construcción de un nuevo rastro con todas las características de sanidad y de manejo de higiene para el consumo de los ciudadanos del puerto, con una inversión inicial de 60 millones de pesos que se extenderán hasta en 90 millones otorgados por el Estado. Vamos a iniciar los trabajos de un nuevo rastro para el puerto de Acapulco, moderno, higiénico, un rastro que esté a la altura de las necesidades de nuestro puerto de Acapulco. Ya hemos recibido el terreno con el señor presidente, y la buena noticia que le trae el señor presidente es que ya tenemos los primeros 60 millones de pesos para proceder a hacer la inversión. Al acudir como testigo de honor a la entrega de maquinaria pesada y equipo para dar servicio a la zona rural por parte del Ayuntamiento de Acapulco, el mandatario estatal destacó los esfuerzos que se han emprendido de manera coordinada con el gobierno que encabeza Luis Walton Aburto para apoyar al puerto y a las comunidades que lo integran a través de obras y programas de beneficio comunitario. El gobierno de Ángel Aguirre ha realizado una inversión histórica superior a los 50 millones de pesos para electrificar más de 60 comunidades en municipios de la montaña, afirmó en gira de trabajo la secretaria de Desarrollo Social Beatriz Mojica Morga en Cochoapa el Grande, Metlatónoc y Huamuxitlán. Bueno, estamos en la comunidad de La Barca, municipio de Cochoapa por instrucciones del gobernador Ángel Aguirre Rivero supervisando las ampliaciones de electrificación que se hicieron dentro del programa Luz para Guerrer y aquí estamos con el presidente municipal, con el comisario que nos están supervisando que la obra se haya llevado en buenos términos y el regidor para ver que en la barca efectivamente se haya hecho la obra esta CFE también, de tal manera que estos recorridos se quedará un equipo de la CEDESOL para que en coordinación con la CFE puedan recorrer las 17 obras que se hicieron aquí en Cochoapa el Grande y que con esto se está hablando de una inversión histórica en la que está llegando la luz a decenas de comunidades de todo el estado, estamos hablando de más de 100 comunidades de todo el estado y que en su mayoría pues están aquí en Cochoapa el Grande y en Metlatónoc que visitaremos el día de hoy. Con el apoyo que ellos nos han brindado pues ya hemos avanzado con algo pues vamos a seguir gestionando, viendo las necesidades de las localidades para dar la continuidad de lo que hace falta ¿no? Yo creo que esta obra de la luz, la ampliación de la luz eléctrica pues es un beneficio para la comunidad de la barca ya que nosotros fuimos los reubicados de la comunidad de San Rafael, el problema que tuvo San Rafael en el 2003 y agradezco mucho a la presencia de todos ustedes ahorita que nos visitan como en esta supervisión pues espero que este no sea la primera ni la última obra porque hay muchas necesidades para nosotros los de la barca. La Secretaría de Desarrollo Social afirmó que en el presente año se electrificarán todas las comunidades con más de 100 habitantes. En un recorrido por diversas áreas del Hospital General de Acapulco Laura de Rocío Herrera afirmó que los guerrerenses merecen servicios médicos dignos eficientes y con calidad humana. En su visita por diversas áreas del nosocomio conversó con pacientes internados con quienes compartió un mensaje alentador y al mismo tiempo se comprometió a seguir impulsando mejoras en la asistencia hospitalaria así como en el mejoramiento de la infraestructura física. Acompañada por el subsecretario de Salud, Cornelio Buenobrito recorrió las áreas de curaciones, urgencias y pediatría para conocer las condiciones en que funcionan y las necesidades que se tienen que cubrir para mejorar los servicios. Tierra Caliente es cultura, música y tradición que le ha aportado mucho al desarrollo del estado de Guerrero sostuvo la secretaria de Desarrollo Social Beatriz Mujica Morga al participar en la inauguración de la Semana Cultural de Tierra Caliente que se celebrará del 17 al 22 de junio en honor al santo patrono regional para el Juan Bautista Moya y Valenzuela. En el evento que inició con una muestra pictórica en el Auditorio José Inocente Lugo del Ayuntamiento de Chilpancingo, Mujica Morga destacó en Tierra Caliente su lucha para ser mejores cada día. Para que la gente sepa que en Tierra Caliente hay gente trabajadora hay gente que lucha día con día por ser mejores hay gente que le da, pone todo su interés por este estado y que es una tierra de gente buena es una tierra de bien es una tierra que más allá de la violencia todos los días le pone su corazón a las cosas para salir adelante. Destacó que el gobierno del estado está interesado en fortalecer el tejido social a través de las caravanas calentanas, Tierra de Bien, Tierra Caliente que van a diversos municipios de la región y buscan recuperar los espacios públicos a través de la cultura. En su intervención, Carlos Baena Güenses, presidente de la Asociación de Calentanos en la región centro del estado de Guerrero destacó que la finalidad de organizar este tipo de encuentros es expresar la cultura calentana con muestras pictóricas, presentación de libros, muestras gastronómicas y musicales. El secretario de Seguridad Pública y Protección Civil del gobierno estatal Sergio Javier Lara Montellanos anunció la implementación del nuevo sistema de seguridad denominado Fuerza Estatal que trabajará en función al esquema de policía de mando único con las corporaciones estatales y municipales. En este nuevo sistema, el señor gobernador preocupado por, como ustedes saben, las condiciones en que está la seguridad de nuestro estado nos hemos dado a la tarea de buscar soluciones. Indicó que la Fuerza Estatal entrará en vigor en una primera etapa en los municipios de Iguala, en la región norte y Acapulco y posteriormente iniciará en el resto de los municipios. Queremos una policía cercana a la población, cercana a la ciudadanía, en donde cada uno de nosotros tengamos esa tranquilidad de que si vemos un policía ya vemos que va a cuidar de nosotros y que podamos acudir con toda confianza a darle nuestros problemas que nos va a ayudar en la solución de esos problemas. Solo con actividades que conlleven al fortalecimiento del tejido social se puede concebir la solidez de una política de seguridad pública sostuvo la secretaria de Desarrollo Social, Beatriz Mojica Morga al entregar los premios a los ganadores del concurso estudiantil de fotografía Explora Guerrero 2013. Así que cuando periodistas nos propusieron este concurso nosotros dijimos adelante, vamos a fortalecer este vínculo con los jóvenes y que la fotografía siempre es un buen espacio para manifestar todas nuestras inquietudes, para manifestar nuestros sueños, para manifestar también cosas que tienen que ser cambiadas en nuestro entorno y eso es bien importante. Destacó que la Sede Sol ha estado trabajando para atender a los diversos sectores de la población a través de las actividades culturales, deportivas, talleres, proyectos productivos, entre otros. Guerrerenses es un espacio para dar a conocer las obras y acciones de desarrollo social en el Estado de Guerrero.